El corazón, el corazón, el corazón La alcaldesa pues con ese gesto de un buen corazón me ha dignificado a través de una vivienda una vivienda que nunca pensé que iba a ser posible me manifiesto a la persona que es importante que nosotros ratifiquemos esa confianza esa confianza en María Malpica para que el pueblo se siga desarrollando y que mucha gente, muchos paisanos se sigan favoreciendo con esta gran misión vivienda Venezuela tenemos un compromiso moral de darle esa confianza a María Malpica porque se lo merece y ha hecho a este pueblo un emporio económico muy elevado y que al deporte se le ha dado la respuesta que merece ¡Los que quieran patria, vayan conmigo!